Hay que hacer que Aguascalientes sea ese estado de ilusión y de esperanza. Sí podemos. Hay que hacer que ese Aguascalientes sea el Aguascalientes grande, el Aguascalientes que aspira a ser mejor, el Aguascalientes donde todos queremos vivir en paz, con tranquilidad. Y todos lo podemos hacer, porque el Aguascalientes no solamente lo hago yo, pero bueno, lo hacemos todos. Y en unidad, claro, cada quien con su criterio, ¿verdad? Yo les digo a la gente, si yo logré, independientemente de si soy mujer y que si estoy muy joven, se lograron los sueños con mucha perseverancia. Y nunca, nunca, ni lo voy a hacer, me voy a echar para atrás, nunca. Porque esta vida hay que vivirla con determinación. Porque hay que saber cuáles son nuestros sueños y hay que perseguirlos, sin hacerle obviamente daño a los demás, pero siempre tener bien fijas nuestras metas. Les pido a ustedes que no se den por vencidos y que sigamos adelante para que Aguascalientes siga adelante. Les deseo lo mejor el próximo año, que sea el mejor año, y que ustedes hagan que sea el mejor año. Y que dejemos ya atrás todas las circunstancias que ya pasaron y que comencemos a vivir en paz, tranquilos, con felicidad y consiguiendo nuestros sueños todos los días. Que tengan la motivación suficiente y la fuerza suficiente para cumplir sus sueños. Muchas gracias por estos años, muchas bendiciones a todos. Gracias por esa información que diario dan Aguascalientes y que venga lo mejor para Aguascalientes. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias. Gracias. Gracias.